¡Hola! ¿Cómo estás Bestie? Espero que te encuentres muy bien, que estés teniendo un excelente día y si no lo estás haciendo, no te preocupes. Tú y yo tenemos un acuerdo, yo siempre guardo todas mis buenas vibras para ti y pues te las mato. Espero que no te hayan llegado un poco desprevenidas, que por cierto estoy grabando de Nooch ¡Me siento toda una rebelde! Hoy, ¿qué va a haber? Pues un híbrido entre haul de AliExpress, yo ya había hecho hauls antes y unboxings, o sea, en realidad es un unboxing. No sé a ti, pero a mí me encanta abrir obsequios. Y a veces uno tiene que esperarse hasta su cumpleaños o navidad para recibir uno de ellos y pues a mí no me gusta eso de esperar para recibir obsequios y entonces yo me los regalo a mí misma y como puede ser que ya sepas, yo compro bastante por internet para que pueda abrir muchas cosas. Me gusta mucho abrir paquetes y ver los unboxings en los videos me llenan de, no sé, como de alegría. ¿Qué te puedo decir? Serotonina pura. O sea, también de ahí vienen mis buenas vibras de abrir paquetitos. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Si me gusta mucho ver cómo la gente abre sus paquetes, yo me voy a empezar a grabar. Y un día dije, hoy va a ser el día, saqué mi cámara y empecé a grabar cada vez que me grababa un paquete. Y eso ha sido como en las últimas dos, tres semanas. Pero si quieres ver un haul de AliExpress que puede suceder, porque antes de decidir abrir los paquetes en frente de ti, yo ya compré un par de cosas que pueden estar en ese haul. Como por ejemplo, esto lo vi en TikTok, creo, y no me pude resistir y me compré una cámara para niños. ¿Para qué sirve? Para tomar fotos y videos como si tu celular fuera de los primeros que tiene en cámara. O sea, toma mejor fotos una calculadora. Pero me hace feliz y rosita. Y también hay en verde y azul. Y sí, como ese tipo de cositas puedes encontrar en este haul, entonces platícame si quieres que lo haga o no. Pero si dices, ya basta Melisa con tus compras innecesarias, ya no quiero ver, entenderé. Pero espero que no sea así. También por algo que yo quería que ya saliera este video del unboxing es porque pedí mucha joyería que está muy de moda. Y pues si queremos todos ser chiques a Cerex, les voy a pasar de una vez los datos para que compren sus anillos que están bastante baratos. Yo los he visto bastante caros en otras tiendas. Y todo bien, me encantaron, pero eso ya es algo que voy a platicar después. Te invito a mi Instagram para que me sigas. Por allá subo fotos, videos... ¡Uy, un perro! Un perro está muy perrito. ¿Qué te estaba diciendo? Ah, sí. Me puedes seguir en mi Instagram. Por allá subo fotos. Hacemos las buenas poses. También subo videos tutoriales. Y todo, todo. Un poco por allá. Es otro espacio de creatividad que podemos compartir. Y también sígueme en mi TikTok. Allí también subo videos tutoriales y transiciones. Y de ese tipo de contenido que nos gusta ver por allá también. De repente hay uno que otro tutorial que esté como complementario de aquí. Entonces, pues puede ser que te interese y me haces ir en mi TikTok. Entonces, sí, te veo por allá y te voy a recibir con los brazos abiertos. Y un besito en la frente. Y ahora sí, sin más, vamos a ver el video del día de hoy. ¿Quieres ver algo espectacular? Estamos listos para el primer unboxing. Tengo que decirte que este me llegó de súper sorpresa. Te voy a decir por qué. En el haul pasado de AliExpress. En donde yo les comenté que aquí en la Ciudad de México se tarda muchísimo en llegar. Los paquetes. Algunos de ustedes me dijeron, pues a mí me llegan dos semanas. Y yo de, ¿cómo crees que te va a llegar en dos semanas? Y resulta que sí. Al parecer, y por lo que me di cuenta. Es de que ahora, si, no sé, compras varios artículos. Pues un aproximado de días cercanos. Pueden ser que te los pongan todos en un paquete. Y a lo mejor de esta forma llegue más rápido. No sé, déjame aquí abajo en los comentarios tu experiencia con AliExpress. Si esto es cierto. Si a ti te llega de todos modos todo muy tarde o muy rápido. Y estoy muy emocionada. Esto, como te digo, me tardó dos semanas. Me va a llegar más, por supuesto. Pero vamos a empezar con este. ¡Corron! ¡Ay! Ok. Son unos lentes que, por lo que pueden ver, están bien embalados. Pero, oh, 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 por Dios. ¡Ay! Ok, ok, ok. ¡Uuuh! Voy a hacer esto a un lado. Qué risa cómo empacan este tipo de cosas. Porque, pues, son productos delicados. Pero, pues, momento de la verdad. Vamos a ver. Se mueven correcto. No están rotos. Vamos por buen camino. Son unos lentes en color dorado con un piercing. Estos se los vi... Ay, no me acuerdo a quién. Pero me acuerdo que se los vi a alguien aquí en YouTube. Y dije, ay, qué padres. No sé si me gustan, si me encantan. Pero, pues, estuvieron un rato en mi mente. Y después, en mi página de inicio de AliExpress, me aparecieron. Y dije, ¿sabes qué? Sí me gustan. Y, pues, creo que sí son de buena calidad. Ahorita me la van a estar viendo puestos. Creo que sí los recomiendo. Lo que me pone nerviosa es que siempre se me rompen los lentes que tienen este tipo de gomitas aquí. Casi no me gustan las gafas que lo tienen. Por ejemplo, otros de AliExpress que ahorita te voy a enseñar. Estos de aquí no tienen esto. Solamente son el frame de pasta. Por ejemplo, me pasó con estas de aquí que son para ver. Y, de hecho, tienen descripción y todo. Pero se cayeron las gomitas. Pero ojalá que me duran porque sí me gustaron. Siguiente paquete. Uy, qué emoción. Qué emoción, qué emoción, qué emoción. ¡Oh, oh, oh! Por poco corto algo importante. Ok, todo bien. ¡Ay, viene en una bolsita! ¡Qué bello! ¡Ay, esto es un regalo! Esto es un regalo. Y, de hecho, dice, gift for you. Gracias. Ok. Esto es... Silver polishing cloth. ¡Oh, ok! ¡Ah, ya sé qué son! Es que pedí cosas de plata. Espérate. Me falta una cosa. Ah, puede ser que es aquí adentro. Pedí cosas de plata. Ah, aquí está. Pedí cosas de plata. Y viene con esta cosa que es para limpiar. Y son estos aretes. ¡Ay, qué bonitos! Me encantaron, ¿eh? Este anillo lo estoy comprando desde hace meses. Y por alguna razón u otra, o lo quitaba de mi carrito o no me llegó. Hubo una ocasión en donde lo compré y no me llegó. Esto se ve muy pequeño. Lo voy a abrir de una vez. Disculpa mis manos. Estuve, este... Trabajando con arcilla. No es que no me lave o me ponga crema. Ahí está. No sé si se llega a apreciar el logo de 9.25. En este sí se nota el sello. Y pues me gustó. Ah, y por cierto, si eres OG de hace un buen rato en mi canal, en el primer haul de AliExpress te enseñé estas arracadas estrellas que compré por aquí mismo por AliExpress, pero las otras no eran de plata. Eran de un material muy sencillo. Algo de fantasía, puede decirse. Y estas sí se sienten bonitas, como de mejor calidad. Y esas se me echaron a perder luego, luego. Eran en color oro. Y me puse triste porque sí me gusta el diseño, pero pues ya ni modo. Y también aquí están las otras, en dorado. Oye, qué belleza. Me encanta. Me fascinó. Me encantaron mucho. Y qué bueno que decidí escoger unas en oro y otras en plata. Y creo que estos también tienen el poste de plata. Y todo bien con este paquetito. Vamos con el siguiente. Ok, espero no cortar algo importante. Todo bien. Sí. Qué mágico. Qué mágico está todo. Ay, creo que este también viene con algo de regalo. Qué emoción. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Viene aquí. Y qué bonita bolsa, eh. Por mientras te voy platicando. Estos anillos. Uy, creo que viene con regalo. Son unos aretes. Uy, qué bonito. Me gusta la bolsa. En esta tienda, este tipo de anillos que han estado muy de moda. Me queda un poco grande. Chin. Pero está perfecto porque me lo puedo poner en este dedo. Estos anillos han estado muy de moda. Y quería ver yo los tamaños para ver si me quedaba. Y ya me podía yo ir sin problemas pidiendo. Sí, me queda el 8 y el 9. Pero yo te recomiendo comprar en los lugares en donde puedas conseguir que sean redimensionables. Como este que tengo aquí. Ay, no. También me lo pedí en el 9. Olvídalo. Según yo, había pedido uno redimensionable. No sé si estará en el otro paquete. Ay, qué emoción. Estoy muy emocionada. Por estos anillos. Ya les tenía muchísimas ganas. Ay, qué emoción. Qué emoción. Qué emoción. Esto vestí. Es del 9. Yes. Este viene un poco más reducido hasta eso. Pero, ay, me quedan perfectos. Qué fantasía. Me quedan perfectos. Ah, y también me parí estos aretitos. Están hermosos. Wow, me encantan. Nada más que estos sí no estoy muy segura que me vayan a durar para siempre. Tengo que checar la página para ver de qué material es. De todos modos, tengo que tener mucho cuidado. No lavarme las manos con ellos. Ponerme cremas o desinfectantes. O cualquier tipo de material que los pueda maltratar. Siguiente paquete. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Oh, sí! ¡Oh, oh, wow! Qué bonito empaque. Creo que esta era la página en donde estaban de mejor calidad los aretes. Creo que estos también son de plata. Pedí estas arracadas. Estos aretes en forma de seguro. Y estas lunitas de aquí que son en color lila. Combinen con mi anillo. En primera, que haya venido este paquetito. Me queda perfecto porque así puedo poner mis memorias. No, pero ya en serio. Creo que se ven bien. Se ven de buena calidad. Y ya, ahora sí, ya por este paquete es todo. Por este. Nos vemos en una semana, bestie. Pues, ¿qué crees, bestie? Te mentí. Pasó solamente un día, no una semana. Me llegó otro paquete. No sé por qué me llegué un paquete solo. Según yo, ya iban a llegar todos juntos. Pero llegó este solito. Y pues es todo un misterio. ¿Qué es esto? Ah, chis, chilos, maria, chis. ¿Qué es esto? Ah, ok. Ay, ok. Ah, ok. Pues son collares. Es por el cual me inspiré en hacer otro. Que ya viste en... Ya sé unos cuantos videos anteriores. No me acuerdo cuál. Que es también de perlas moradas. ¡Wow! Yo no esperaba ver esto. Según yo, eran muy diferentes. Pero se ven igual, ¿cierto? Este es como... Punky. Porque tiene picos. Y este es... Y este es como... Un planeta. ¡Qué belleza! Sí, está bonito. ¿Están bonitos? ¡Qué cute! ¡Listo! Ahora ya tengo estos tres paquetitos por separado. ¿Cuál la abrimos primero? Ahí está. ¡Yay! Pedí más anillos. Lo siguiente. Como podemos ver, está sellado. ¡Uy! Quiero más de cerca. ¡Uy! Viene primero un anillo ajustable de honguito. Y otro anillo ajustable. Pero de corazones. ¡Cute! Y aquí los broqueles de obsequio. ¿Cómo nos quedan los collares? Los collares ahora. Los aretes. ¿Los aretes? Otra vez me equivoqué. Los anillos. ¡Ay, mira! Me quedan hasta sin abrirlo. Aquí está un anillo. Y aquí está el otro. ¿Cómo se llama? De honguito. Había en azul. Ahí ese sí lo voy a abrir un poco más. Había en azul. En rojo. Creo que el más famoso y el que más he visto yo es en color rosa. Pero no había. Entonces me lo pedí en rojo. ¡Ay, qué bonito! Está bonito. Mira, mamá. ¿Qué te parecen? ¿Ya viste el delgado de corazones? Creo que también había de caritas felices. En la misma tienda, pero no en la misma publicación. Sí están bonitos. Y como son de buena calidad, qué bueno que pedí más. Y no sé todavía si voy a pedir más. Creo que no. Ya es obsesión. O tal vez sí lo haga. Ah, sí, sí lo hago. No me juzguen, por favor. Vamos con el segundo paquete. Vamos muy cerquita. Cortamos porque podemos cortar algo que no queramos. Volví a pedir plata una semana después porque me arrepentí. Aquí está en su saquito color rosa. Y también viene, aunque esta vez un poquito maltratado. Que pues esto no importa que esté maltratado. Y bueno, vamos a ver lo que tiene adentro. Mira, mamá. Pedí un anillo de rana para mi mamá. A ver. Te quedó grande. Y eso que es ajustable, mira. Ay, no, pero sí se puede hacer más chico. Bueno, qué padre. Ahí está. Su anillo de rana, mi mamá. Si no sabes en un video que ahorita no me acuerdo cuál. Ah, creo que en el tejido con aguja mágica. Enseñé que mi mamá tiene una extensa, muy extensa colección de ranas. Y este, pues este es una... ¿Cómo? Otra rayita al tigre. Otra manchita a la rana. Este... Sí, mamá. Muchas gracias por tu participación. ¿Qué te pareció? Preciosa. Está preciosa. Y bueno, vamos a... Yéndonos por esa línea de cosas que van a ser para mi mamá. Están estos lentes ahora. Yo porque esto le escogí a estos aretes que pues metes por el lóbulo este palito. Porque esta parte queda por enfrente y esto por atrás. Ahora, eh... Ay, mira. Yo no sé qué tengo con el dorado. A mí siempre me ha gustado el plata, pero últimamente he pedido muchas cosas en dorado. ¿Qué es de por qué? Aquí están mis aretes de carita feliz. Ay, qué bonitos están. Ay, están bien bellos. Ah, y por cierto, ya este tiempo que ha pasado, que fue semana y media, he usado los aretes que me llegaron y sí, sí funcionan. Me he dormido, me he bañado con ellos y este... Pues todo bien, todo bien. Estas estrellas son iguales que los aretes de estrella, pero largos. Ay, qué bonitos. Bueno, se ve muy bonito. Brilla todo precioso y yo creo que vamos al siguiente paquete. Ay, ya se me estaba yendo aquí este... Otra vez mandaron estas perlitas de regalo que el poste es de plata. Y sí, todo bien con esta tienda, todo bien. La recomiendo al 100 por 200%. Me encanta. Y tristemente vamos por el último paquete del día de hoy. Dale like y comenta si es que te gustan este tipo de videos en donde destapo cosas como si fuera Navidad. Para que haga otro video próximamente. Ok. ¡Qué bueno! Esto me cura el corazón tantito. Déjame decirte que yo para el miércoles había planado un video que iba a ser de esta misma marca. En donde platico que de repente me dio la obsesión por Milk Joy Ventoy. Creo que también se llama la marca. Pero intensa. O sea, yo obsesionada con estos monitos. Y me compré una agenda en Mercado Libre. La cual salió horrible. La cual salió horrible. O sea, por la marca bien, perfecto. Pero me llegó como usada prácticamente. Venían ya toda la agenda montada. Y originalmente tendría que venir como que esa por pieza empaquetada. Por individual. Y no, ya venía como que toda montada. Que no es lo ideal porque pues si podemos evitar plástico. Pues que padre. Era como si estuviera descarapelada la parte de la piel. Porque era un material muy parecido a este. Y también venía manchada de azul. Y no sé, feo. Estaba eso usado. Y de hecho me fui a Aliexpress. Porque yo compré en Mercado Libre. Según pensando que me iba a evitar la espera. Porque me iba a llegar al siguiente día. Pero pues me iba a salir de todos modos más caro. Y no sé. O sea, no sé por qué compré ahí. La verdad. Yo por impaciente también. Y pues lo regresé. Pero fue una historia de terror. Porque cuando haces un reclamo en Mercado Libre. Se tardan muchísimo las cosas. Y no estuvo padre. Bueno, pedí estas cosas. Este es un algo para que puedas poner tus audífonos. Los de... ¿Cómo se llaman? Los que... Los AirPods. Porque sí tengo mis audífonos. Pero tienen su propia funda. Entonces, pues no... O sea, se supone que van aquí adentro. Los sin funda. Pero también yo siempre llevo de emergencias. Por si se descargan estos. Los de cable. Y aquí quedan perfectos. Y además, no sé. Está bonito. Quería tener esta cosa que... Cute. Y para alegrarme un poquito de... El hecho que... La decepción de la agenda. Y bueno, aquí está esto. ¡Qué bonito! Esto también es para guardar cables. Ah, porque... Déjame abrirlo primero. Ahí está. Tiene como... Foam. Que yo pensaba que traía algo en medio. Por eso estaba pachoncito. Pero no. Y esto está súper bien. Para poder este... Para que no se te vaya a maltratar nada. Y por ejemplo, aquí puedo poner... Yo lo tenía aquí. Mis memorias. Así muy bonitas. Para que no se me vayan a perder. O también puedo poner cables. Y bueno, la quería en sí. Porque yo compré también en AliExpress. Nada más que esto fue antes de empezar hace dos semanas con los unboxings. Porque apenas se me prendió el foco de grabar cuando destapó mis compras. Esto que estás viendo aquí. Y dirás tú, ¿qué es eso, Melissa? ¿Qué es eso? Pues... Pues es una batería para poder cargar tu celular cuando estás en la calle. O en un sitio en donde no puedas cargar tu celular por algún motivo. Ay, me encanta. A ver, venía la Hello Kitty en esta cajita de metal. Pero no quiero meter literal esto así. Porque siento que se va a rayar con el metal. O no sé, se va a maltratar con el tiempo. O mientras que va en la bolsa se puede ir maltratando. Entonces no la quiero llevar así. Además de que esto va a estar muy estorboso. Entonces, para esto llevo en la de esta cosa que creo que no me va a funcionar. Porque está muy vueltoso. Y rayos. ¿O sí o no? No, creo que no. Es que lo que pasa es que tiene este como material protector. Justamente para que no se maltraten tus cositas. De adentro. Ay, sí, 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 olvídalo. Se cancela. Ahí está. ¡Yay! Y ahí viene con su cable diminuto. Pero no sirve este con mi celular. Así que... Y bueno. Así es como se ve. Y ya voy a poder cargar... Esto... Mi batería. Muy hermosa y kawaii. De Hello Kitty. Ay, se oprime aquí, mira. ¡Tarán! Y prende. Que se prenden sus bigotitos. Ahora sí, ya la voy a pagar. Dejo la palabra a Melissa del futuro. Ah, no. Sí, del futuro. Porque todavía no me arreglo. Gracias. Hasta luego. Y listo. Espero que te haya gustado muchísimo el video del día de hoy. Ya sabes que siempre lo hago con todo el cariño y con todo el amor para ti que me estás viendo. Ya sabes, te dejo los links de absolutamente todo aquí abajo. Y también mi código de descuento. Que en realidad no es como que mi código de descuento no es como que me patrocine o me dé algo aliexpress. O sea, en realidad es como que ya saben cómo funcionan los cupones. A lo mejor a mí me dan un descuento. Pero pues es para que si tú compras por primera vez, básicamente te salgan las cosas gratis. Dan la primera vez que compras como un descuento de $40, creo. Entonces, si compras dos, tres anillos de estos, te van a salir como en menos de $100. O si nada más quieres comprar uno, te van a salir como en $10. Entonces, te conviene. Creo que ya es todo. Comenta, dale like. Y compárteme, compárteme con los que tú quieras. Muéstrame. Diles, mira esta chica, me cae bien. Tiene talentos. Ah, sí. ¿Como cuál? Comprar. Comprar cosas chidas. Y yo ya me voy, pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo que está aquí abajo en donde dice suscribirse. Y también pícale a la campanita que está a un lado para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y si no te notifica, de todos modos, sabes que tú y yo tenemos una cita aquí todos los domingos. Y a veces entre semana, miércoles, o jueves, con un nuevo video. Y sí. Creo que yo no tengo nada más que decir. Bye. Te quiero mucho, mucho. Recuerda que vales mucho. No dejes que nadie te chicopale. Si no eres de México y no sabes qué es achicopalar, es que te ponga triste. ¿Quién está triste? Yo no soy triste. Te quiero mucho. Bye. Bye.